La agrupación folclórica San Cristóbal cumple este año medio siglo. Desde su nacimiento en 1963, las voces e instrumentos de sus componentes suman esfuerzos para revitalizar y difundir el folclore canario. Su origen está ligado al del pueblo canario, punto en el que convergen arte y folclore canario y al creciente interés del turismo por el conocimiento de las tradiciones locales. El grupo fue fundado en 1963 por Antonio López Fernández, por petición del alcalde José Ramírez Betancourt, para conservar la danza y el canto canario en su estilo más tradicional. Cinco décadas después, San Cristóbal cuenta con 46 componentes y un repertorio de más de un centenar de canciones y 25 bailes. Además de haber participado activamente en el programa de actos del 125 aniversario del nacimiento de Néstor Martín Fernández de la Torre, rinde tributo al gran creador en cada una de sus apariciones públicas, al vestir en cada una de sus actuaciones los calados, colores, cintas y bordados del traje creados por Néstor en la campaña del tipismo de 1934. La Agrupación Folclórica San Cristóbal tiene en su haber 20 trabajos discográficos, ha organizado 15 festivales folclóricos en la ciudad, así como dos encuentros de solistas, ha representado a la comunidad canaria en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y en la Expo 2000 de Janover. Recoge el premio el señor Don Manuel Álvarez Sosa, presidente de la Agrupación Folclórica San Cristóbal. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.